De mañana Tiene visos de veracidad y que debe de preocupar a la República Dominicana y se trata de la posibilidad de que las difíciles situaciones socioeconómicas que vive Haití desemboquen en una avalancha de ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. El Ministro de Defensa ha dicho que la frontera está sellada por aire, mar y tierra que tenemos 8.500 militares cuidando la frontera y nosotros que tenemos tantos años viviendo aquí en el país tenemos el requemor, la duda ¿no será esto un momento para la intensificación del negocio en la frontera? ¿Desde cuándo a los militares les ha importado cuidar que los haitianos entren o salgan de aquí? Si no que su principal función ha sido ¿Cuál es su negocio? Correctamente Antes fue una especie de castigo enviar a un militar a la frontera Ahora me dicen que es un premio o una negociación cuando el mismo militar promueve una especialidad hacia allá Lo que me preocupa de esto es que hay regiones del sur profundo que han sido prácticamente abandonadas por dominicanos y la ocupan haitianos Una nueva avalancha de haitianos hacia la República Dominicana con un estado que no tiene previsión con relación a cómo tratar a sus vecinos que no sabe cuál es la forma de mantener relaciones armónicas con ellos de tratar de establecer una relación desde la potencia económica que somos nosotros con relación a ellos Me preocupa una reedición del caso de Servio Bosco Es muy parecido En un momento dado hubo una secesión del territorio porque la ocupación del territorio que tenían los habitantes de Montenegro con relación a Servicio que se produjeron en la guerra y Yugolavia fue desgarrada En República Dominicana nosotros tratamos esos temas como si fueran un cuento como si fuera un asunto de esos rayos pero la realidad está ahí y hoy hay primera plana del Fondo Monetario Internacional dando cuenta de que es muy posible que se produzcan situaciones difíciles en Haití que de alguna manera se van a reflejar en la República Dominicana Lo preocupante de estos casos es que nosotros nos encontramos inmersos en un proceso electoral y ninguno de los candidatos tiene una política definida de frente a nuestras relaciones con Haití con excepción de la Fuerza Nacional Progresista que es un partido conservador y que es el partido que tiene posiciones fijas con relación a todos los temas que se consideran tabúes en la República Dominicana ellos tienen su punto de vista con relación a la voto a la dialoguidad de género al caso haitiano a la corrupción y todos otros casos como todos los conservadores correcto en nosotros casos de los partidos partiendo de la realidad que vivimos los conservadores son así claro, eso es lo que lo identifica entonces el culebreo y el sacar los pies es lo que identifica la otra cosa y lo que podemos socializar y me gustaría que usted diera su opinión es esta ¿ustedes creen en la Fuerza Armada como institución para evitar una avalancha de haitianos hacia la República Dominicana? no, imposible ese que tú acabas de traer a colación acá tiene dos matices primero ni siquiera en los Estados Unidos que es quizá la frontera mejor protegida del mundo porque tiene no solamente recursos sino tecnología empleada para eso incluso creo que hay una parte ya que tiene un muro sí, está electrificado hecho por Haití tiene 17 no, el propio Haití empezó en Jiménez no, no, no me estoy refiriendo a Estados Unidos hay una parte que tiene un muro lo que quiere decir que ni siquiera en Estados Unidos deja de colarse la gente mexicano, centroamericano, etc. y a pesar de la protección a pesar de la inversión a pesar de la tecnología lo que quiere decir que nosotros aquí tenemos que vivir con esa realidad siempre habrá ¿qué es lo que nosotros? ¿cuál es el problema que tenemos? la cantidad es un problema de cantidad porque en definitiva el ejército dominicano el ejército dominicano no que no tenga condiciones no tiene voluntad condiciones si tienes que lo compro el discurso realmente no tiene voluntad ¿por qué? porque ese es uno de sus principales negocios la pobreza y el trasiego el trasiego haitiano el trasiego haitiano usted lo ve nada más hay que irse para tú sabes cuál es la tecnología que ellos usan yo no pude hacerle fotos al equipo que ellos utilizan para parar a un vehículo que no se quiere parar una tabla con muchísimo clavo y se la tiran ahí ¡pam! y se te explota en la goma entonces una trinchera una trinchera la tiran y la tienen tú la ves al borde si no ellos tienen su tabla ahí alante de todo el mundo pues yo de que si te paras y tú seguiste sale un guadia por el medio de una esquina y sigue derecho parece un puerco espin la tabla una cosa que da risa pero realmente da pena también porque uno como dominicano dice ¿qué seguridad tenemos a nivel fronterizo? y real y efectivamente yo entiendo que nosotros como vecinos los vecinos que tiene Haití tenemos que entender que Haití tiene una situación crítica y que lo que debemos de hacer es ayudar al vecino pero allá el vecino allá porque si si el vecino se apodera del territorio nuestro un vecino que nunca nos ha querido Haití nunca ha querido la república ya que nosotros nunca hemos querido tampoco si pero nosotros hemos tenido más momentos más momentos de solidaridad de solidaridad con ellos que ellos que ellos pero además desde el punto de vista histórico la república dominicana nunca le ha interesado ocupar Haití y Haití si no ha ocupado en dos ocasiones lo que quiere decir que hay que hay que el truillo le dio 8 mil kilómetros cuadrados a Haití ¿quién? truillo si cuando aquel matazo esa parte se marca dentro del desarrollo como potencia de lo que sucede que Haití se liberó en el 1804 cuando nosotros andábamos aquí en pantaloncillo como sociedad y casi desnudo Haití fue una potencia que contribuyó con 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 Matí con Bolívar entonces no es lo mismo o sea Haití fue una potencia que se vio precisada quizá no a invadir a la república dominicana porque el movimiento original como comenta Juan Boer era simplemente satisfacer a los soldados que ganaron eso repartiendo la tierra de este lado de la frontera entonces o sea que no fue un periodista colonial propiamente dicho sino un asunto políticamente armado correctamente entonces eso eso y eso lo han le han dado una interpretación que no tiene lo que yo te digo a ti que cuando el general dice que la frontera está blindada es verdad claro no se lo dice está blindada para que no pase un ajo mira tú sabes que en relación a eso un grano de ajo no pasa eso es una pura y uno y uno de los eso es por Gonzalo que está así es increíble y uno de los delitos capitales de los últimos tiempos fue ocho sacos de ajo en una en una jipeta que llevaba un tío tú sabes que está casi condenado a 20 años yo tengo mi tía que está en España se quejaba hace unos días que llegó cuando ella manda las respectivas cajas que mandan a los abuelos y a los papás ella decía que cada vez que manda como paquetes grandes de ajo no llegan y la abuela te lo juro que hace dos días hablábamos del tema y decía y hablaban ahí dice y ahora en la otra caja quemando tampoco están los ajos entonces digo yo bueno eso que no están abriendo yo me voy a quejar allá y esa situación de los ajos yo quiero decirte que que bueno que tú trajeras el tema y que ciertamente no hemos ido olvidando porque nosotros vivimos del día a día en la República Dominicana y nosotros en la parte que tiene que ver como visualizamos desde la FNP es un abandono a la política real del Estado Dominicano respecto a Haití lo que se ha pedido es que la clase internacional que se convirtió en el protectorado de Haití desde aquel momento cuando la minustad pero ya nadie le importa a Haití ya nadie le importa a Haití ya no ya no tenemos esa fuerza conjunta que proteja entre la realidad haitiana y frontera con realidad dominicana de hecho Haití no tiene viabilidad desde aquella época que una comisión vino de las Naciones Unidas pero que gravoso hay en el tapete la ausencia de la política y de la atención directa del Estado que es el que debe de preservar eso a una situación que tú planteas de posible avalancha que ya lo dice el FMI el Banco Mundial como proyecto de préstamo que hay que transformar incluso el sistema fiscal de Haití porque allí no hay nada entonces eso va a generar mucho más presión eso va a generar mucho más dificultad y lo y lo más gravoso es la ausencia de la clase internacional que habíamos acordado entre dos naciones entre las naciones de ayudar a Haití a restablecerse en Haití no que República Dominicana como es el último plan que tienen un grupo incluidos dominicanos aquí que son solamente comerciantes del dolor y la desgracia de ese pueblo pero tú sabes que duele más Fran que eso que tú acabas de decir que es verdad yo no lo niego pero duele que nosotros no hayamos manejado una política clara seria y viril digamos frente a Haití y que los gobiernos que hemos tenido hayan tenido que sucumbir por comerciantes que Haití constituye su principal cliente de mañana de mañana que le hagan Gracias.